No te enjueve, para mis planetas, dos nuevas cosas. Venga, 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 no te quedes callado, no, no te quedes callado, ánimo, ánimo. Déjalo solo, Gaby, sí puede. Venga, 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 venga. Sí puedes. Sí, vamos, tigres, vamos, tigres. ¡Vamos, tigres! ¡Ponte bien! No, no, ¿qué? ¡Venga, real! No, no, es que le dio pánico escénico, le dio pánico escénico. ¡Adrián, ya se fue a su casa! ¡Adrián, le dio pánico escénico! Voy a subir la foto, Adrián. Oye, mientras yo subo la foto, explícale a todo el público. Para que manden todos sus comentarios, porque los vamos a leer totalmente en vivo. Hoy tenemos que llegar a cuántos, Poncho, unos 10. Hay que llegar a, pues no sé, le digo, ¿cómo está la gente? Le digo como unos 2,000, ahí vienen. Oye, le dio pánico escénico. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste bien lejos, Adrián? ¡No te vayas! Te necesitamos aquí. 2,000 o 3,000 para que sigan mandando. Ya están subiendo la foto. Ya la estoy subiendo. Ve todo el eneco, ve para la foto, para el Instagram. Está padrísima, salimos. Aquí le voy a poner, haz tus comentarios con el hashtag, Poncho y Domingo. Salimos con mucho perfil, ¿eh? Sí. Claro que sí. Creo que algo está pasando. ¿Qué? ¿No se siente mal? Mira lo que está pasando. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se siente mal. Ahí está, mira. Está vomitando de los nervios. Está vomitando. ¡Adrian Marcelo! Oigan, ese programa no hay de multimedia. No me lo ensucien con Adrián así. Ven para acá, Adrián Marcelo. Ya la voy a subir la foto. ¿Ya la vas a subir? Sí. En este momento, manden sus comentarios. Manden todos sus comentarios. Todos los vamos a leer. Todos los vamos a leer. Todos los voy a leer. Los vamos a leer aquí en televisión. Síganos en la cuenta robapunchodenigris, en tus comentarios y dale like a la foto. Ya la subí. Sí, ya empezaron. Ya tenemos, ya tenemos ningún comentario. Es la primera vez que no tenemos comentarios. ¿Qué está pasando? Ahí va. Ahí va. Es que la acabas de subir. ¡Gracias! ¡Gracias!